¡Suscribete! Yo quiero que te empieces a hablar de tu Dios. Habla conmigo. Tú sabes lo que necesitas entregar a Dios. No busques la fármica en el otro. Quédate a ti. Quédate al espejo espiritual. No culpes al líder, no culpes al servidor, no culpes al hermano, no culpes a tu esposo, no esposo. Quédate a ti. Yo quiero que tú le digas a uno. Dios, que saquen de ti, que saquen de ti todo lo que no te sobran, todo lo que no es de Dios, todo lo que no le corresponde. Dale el permiso que entre a tu vida. Te sane, te libera de todo mal. Dile, dale el permiso a quien saque de ti. Ruyendo aquellas cosas que tú no quieras soltar, aquellas cosas que tú no quieras que toques y no son de la voluntad de Dios. El Señor, sácalo de mi vida. Sácalo de todo mal. Sácalo de mi orgullo, sácalo de mi envidia, sácalo de mi ser, mi prepotencia, mi genio. Sácalo de mi Señor desde el rencor. Sácalo de mi ser. Sácalo de mi orgullo, sácalo de mi orgullo, sácalo de mi orgullo, sácalo de todo lo que no es tú. Dile, Señor, rompe mi vida. Sácalo de todo mal. No me pierdas mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser Señor. No me pierdas mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser Señor. No me pierdas mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser Señor.